Por este medio quiero ofrecer mi agradecimiento por la concesión del premio Homo Omini. En este caso no a mí solamente, sino a otros 10 hermanos de causa mío que fuimos parte del grupo de los 75, que fuimos arrestados y condenados a altas penas de prisión durante la ola represiva conocida como la primavera negra en marzo del 2003. Para nosotros es muy importante y es mismo que se hace extensivo a todos los luchadores por los derechos humanos en Cuba. Sobre todo porque honran a cubanos que han entregado mucho para poder conquistar los derechos humanos de su pueblo, especialmente aquellos que no son conocidos y que son gente sencilla y sin embargo están aquí premiados por esta organización mundial. En total estuve como aproximadamente en 7, 8 prisiones de máximo rigor y dentro de una de ellas, que fue ya en Villa Clara, me pasaron para el régimen especial incrementado, que estaba en otra prisión colindante con ella. Allí estuve aproximadamente 9 meses y medio aislado, pero es que anteriormente había estado los dos primeros años también aislado. Así que fue más o menos unos dos años y medio, un poquito más, que no tuve contacto con nadie, que no fuera el guardia de turno y un preso que es el pasillero, el que te trae la comida, en fin. Estuve nueve meses en una celda de aislamiento y bueno, fue un proceso realmente terrible y después convivir con criminales comunes de alta peligrosidad. Creo que también es importante que les diga por qué decidí quedarme en Cuba. En primer lugar porque yo soy cubano y emocionalmente puedo ser internacionalista para las causas justas, pero en lo fundamental yo soy cubano, mi patria es esta y de aquí no hay quien me saque. El objetivo principal es quedarnos aquí a luchar para buscar esa transformación que buscamos para el país y servir como símbolo de estímulo a este pueblo para que pueda sumarse con nosotros y conquistar sus derechos. Es decir, que se respete los derechos humanos, las libertades en sentido general, que realmente existe una democracia en Cuba, que no se perdure hasta la, no sé, hasta la perpetuidad, diría yo, un mismo gobierno que ya se llama, se da uno cuenta que es obsoleto y que además no responde a los intereses de la población. Esas opiniones por las cuales fuimos condenados nosotros, en el caso mío, a 20 años de privación de libertad, son las mismas opiniones que hoy sostenemos y que hoy divulgamos. No te digo que no siento miedo, ni quisiera volver a la prisión, pero si es necesario volver a la prisión, bueno, estoy dispuesto a ir. Siempre, tanto fuera, en la calle, que ahora en mi casa, como en la prisión, me voy a sentir un hombre libre. Siempre, tanto fuera, en la calle, que ahora en mi casa, como en la calle, no perdiendo, sería. Sí, 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 sí.